Sí, la verdad que le pedimos disculpas a la gente porque tuvimos que sospechar las clases de gimnasia y yoga solamente por esta semana porque están trabajando en el Salón de Usos Múltiples que es la culminación de una obra que comenzó, ya de a poquito lo fuéramos haciendo en la parte de bañería y bueno, ahora esperábamos que vengan a terminarlo, ya lo tenemos todo pago así que entonces, bueno, ya están todos los electricistas trabajando la gente de Rasich y bueno, estamos felices por supuesto como todas las veces Ni hablar siquiera que con la ayuda de toda la gente porque acá todo se hace así con un poquito de esfuerzo de cada uno es la forma de ir para adelante, ¿no es cierto? Ana, este era como usted bien decía uno de los anhelos que tenían cuando ingresó a esta comisión directiva reformar el Salón para que se puedan realizar no solamente las actividades de gimnasia y yoga sino también algún evento social como los té bingo o cena porque el Salón es un Salón muy amplio que permite también realizar acontecimientos sociales Sí, es un lindo Saloncito, realmente es cómodo no podríamos cubrir la parte social este año porque como vos decís no teníamos lugar pero sí, ahora va a quedar cómodo porque el cielo raso que le están haciendo es termoacústico por lo tanto el sonido va a ser excepcional, ¿no es cierto? se le están colocando las luces que corresponden para la iluminación ya la que tenían en las muy obsoletas y la parte de refrigeración de ventiladores por ahora, ¿no es cierto? o sea que vamos a poder estar cómodos en algún evento como también así las clases de gimnasia y de yoga la gente va a poder participar porque realmente en invierno era un drama el frío y en verano nos cocinábamos de calor, imposible para trabajar así que bueno, ya ahora para el año que viene vamos a poder hacer la parte social que era un poco lo que nos estaba faltando este año Seguro Bueno, recién Ana mencionaba que ya está todo pago ¿con qué fondos se ha realizado toda esta obra? Los fondos con mucho sacrificio, los viajes que fuimos realizando que yo siempre les invitaba a la gente a que viaje con nosotros justamente por eso porque tenemos una comisión y con esos fondos con las botas de los socios que cada vez tenemos más estamos llegando, nos falta poquitito para llegar a mil y todo a base de sacrificios, bonos de contribución todo el dinero que ingresa, todo lo fuimos dándoselo para Arrasich porque él es el que hizo el trabajo para hacer este techo que realmente va a quedar hermoso como decía Ana y bueno, y un próximo paso que va a ser para el 2012 un proyecto muy cercano es la parte de parrillero y baño que bueno, eso por este año lo vamos a dejar así porque eso hay que hacerlo, restaurarlo no está en condiciones pero por ahora estamos felices con el techo la parte de ventiladores y bueno trabajando a full y creo que esta semana queda terminada Claro, bueno teníamos, también decíamos que no solamente se tuvo en cuenta el tema de la estructura del salón sino también la parte de diseño para darle más iluminación al mismo Exactamente, le dimos con un cerramiento que teníamos que bueno, porque le damos utilidad a todos como tenemos que ingeniarnos para todo y bueno, y toda la gente que viene acá y nos visita todos aportan ideas y con un cerramiento que teníamos lo dividimos y lo pusimos al lado de la puerta de ingreso al Zoom que eso le da obviamente más luminosidad y también pusimos arriba, en la parte superior pusimos unos ladrillitos de vidrio que también le dan más claridad realmente cambió totalmente el aspecto del salón y bueno, y ahora con el techo obviamente que va a quedar hermoso invitamos a la gente a que venga a ver porque realmente nosotras estamos felices y por ahí a lo mejor no sé si transmitimos todo lo que sentimos entonces que nos visite que se acerque que pegue una vueltita y que vea realmente que que todo lo estamos haciendo para nuestros socios y para San Carlos porque es una institución que le estamos dando vida para el adulto mayor que siempre hablamos del adulto mayor le damos vida para y es una institución de San Carlos y para la gente de San Carlos así que que se acerque que nos vengan a visitar y que vean realmente que la institución está en movimiento y que se acerque a la gente de San Carlos